¡Suscríbete al canal! Dame la guitarra, la voy a romper Dame medicina, no me va a doler ¡Suscríbete al canal! No necesito tu oro para sonreír Pero de cualquier modo, lo voy a decidir Dame la espalda, me quiero perder Dame medicina ¡Woo! Dame medicina, no me va aする Dame medicina, no me va a hacer Dame medicina, no me va a salir Gracias.